Yo era parada de larga duración, yo ya no tenía ni paro ni ningún tipo de prestación a la que acogerme. La verdad es que estaba empezando a terminar ya mis ahorros y estaba un poco en un periodo casi de desesperación pues hasta que das con Vives Emplea y te enseñan a potenciar determinadas capacidades, a levantar un poco el ánimo, la autoestima, vuelves a ser más positiva, te vuelve otra vez la ilusión y sobre todo aprendes a afrontar las cosas de otra manera. Mi principal aprendizaje en Vives Emplea han sido las personas, el conocimiento de las personas, el trabajo en equipo, los compañeros, las competencias que puedes llegar a adquirir, el ser más positiva, el creer más en uno mismo, la autoconfianza, el querer es poder. Resumiendo, vamos, lo que me ha costado aprender ha sido autogestionar los sentimientos de una manera interior, a intentar aprender a no transmitir a veces estos nerviosismos o estas inquietudes o estas necesidades porque muchas veces realmente en esta sociedad y a día de hoy todo el mundo tenemos una necesidad y hay muchas personas que están en mi misma situación. Yo lo que le recomendaría a alguien que esté en esta situación es que no se relaje, que no lo deje, que sea constante, que siga con esa ilusión que a veces podemos llegar a perder porque no encontramos nuestros frutos y vemos que nuestras sevillas no germinan, pero sí que positividad y sobre todo constancia, no desilusionarse, no desesperarse y ponerse una meta para poder conseguir ese objetivo que nos marcamos. Yo pienso que es muy importante tener metas y objetivos para no perder el frente. Mi próxima meta, me encantaría trabajar de lo que he estudiado, pero a día de hoy soy consciente de que voy a trabajar de lo que pueda. Ojalá alguien me dé esa oportunidad.